Id Mubarak a todos. Estamos acá en el hotel en Guatemala celebrando con la comunidad la fiesta del sacrificio. Así que hoy les voy a enseñar en qué consiste para aquellas personas que tienen duda de qué se trata y agradeciendo a Allah por la bendición de tener otro año más con salud y también para adorarle de la mejor manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se realiza un rezo de forma voluntaria como comunidad para cumplir con las enseñanzas del profeta Muhammad Sallalahu Alaihi Wasallam agradeciendo a Allah el Todopoderoso por haber culminado los 10 días más importantes del mes del Jeya. A los niños se les inculca desde pequeños la importancia que tiene la fiesta del sacrificio. Por eso es que como comunidad nos esforzamos para que ellos comprendan que esto es un día de celebración porque han terminado los 10 días más importantes del mes del Jeya. Como se puede ver, los niños juegan, se divierten, también tienen estrenos de ropa, salen con la familia a comer como una forma de celebración entre musulmanes. El corazón, el corazóncito herido, el corazón, las jaras, las jaras que tiró Cupido, jaras que viene saliendo, atención, marcando viene, ya nos marcó la pera, la pera que siempre espera. En esta celebración, por supuesto que los adultos también participan, celebrando como comunidad. Los hermanos de la comunidad también regalan a los niños juguetes como parte de esta celebración. Nos dirigimos al rastro para poder comenzar el sacrificio de las vacas. Mientras las grandes compañías o empresas de restaurantes a nivel mundial cada día matan miles de animales para que puedan ellos usar la carne en sus ventas de comida y generar ingresos diarios, nosotros los musulmanes sacrificamos en el nombre de Dios el Todopoderoso y la carne la repartimos a las personas de escasos recursos para poder ayudar a las familias que no cuentan con la economía para poder comer carne. De esa forma nosotros hacemos caridad. Caridad. En total. Caridad. La gente. Caridad. 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 SML. Caridad. Tem que están las cosas que le echan en la bola. Gracias. Un camión refrigerado espera la llegada de muchas personas para poder regalar la carne que ha sido sacrificada en la forma islámica. Gracias. Salam Aleikum. Soy de Guatemala. Saludos a todos en este año nuevo. Gracias a los hermanos que nos brindan de esta carne. Esperamos que Allah reciba nuestras oraciones, que perdonen nuestros pecados. Y pues es como una recompensa que recibimos también. Saludos a todos los hermanos. Que Allah los bendiga y a nosotros también. Venimos a recibir nuestra carne. Allah bendiga a todos los musulmanes que hicieron el esfuerzo y el sacrificio por donar esta carne, ya que no todos contamos con el recurso económico para sacrificar nosotros nuestro propio cordero. Estamos muy felices porque iniciamos un nuevo año para nosotros los musulmanes. Eid Mubarak para todos y que Allah los bendiga. Regalamos carne. Todo viene con el apoyo de otros países, hermanos también, otros árabes. Todo, todo, solo para los hermanos guatemaltecos. Conocen la cultura islámica, religión de Allah, único Dios. Por eso nosotros contentos mucho para ayudar a esto. Hacemos esto voluntarios. Gracias a Dios no cobramos nada, no tenemos salario en esto. Solo, solo todo por Dios. Esperamos la bendición de Dios para regalamos más y ayudamos más hermanos guatemaltecos y hermanas. Muchas gracias. Salam Aleikum. Para nosotros los musulmanes es un privilegio poder hacer actos de caridad. Como por ejemplo, hoy en la fiesta del Id Al-Aha o fiesta del sacrificio, nosotros donamos carne a los más necesitados. Esto es una demostración del amor y obediencia que tenemos a Allah. Id Mubarak para todos. Adiós. 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 Adiós.